El Tata Martino llamó a Santiago, así lo contó el Chaco Jiménez en el podcast Balón Europeo de ESPN, el otro día me comentó Santiago que el Tata lo llamó para felicitarlo por el momento, y mira, creo que fue hace como dos semanas, el Tata es muy de esos de calle, por ahí lo tenemos, como que pasó esto y lo otro, y ahora lo contactó para felicitarlo. Dijo Chaco, por otro lado el mismo Santiago contó para ESPN de Holanda, que Robin Van Persie, que hoy es entrenador de los delanteros en el Feyenoord, le ayudó mucho con sus consejos, en los equipos sub-17 y sub-20 tiré desde todos los ángulos y posiciones, pero no en el primer equipo, no sabía qué hacer, Van Persie me ayudó en muchos pequeños detalles, defender para llegar más rápido al portero, mi control de balón y tiro a portería en menos de 3 segundos. Dijo Santi, mientras tanto el Chaco Jiménez, que hoy es su representante, parece ver difícil que Santi siga mucho más en el Feyenoord, ojo a lo que dijo, con lo que hace Santiago es difícil decirle que no a un equipo que venga con 30 millones de euros y diga que quiere a Santi, aparte es el modelo de negocio del Feyenoord y de los equipos holandeses, entiendo de qué se trata. A mí me encantaría que pueda seguir en el Feyenoord, que esté un año o una temporada más, que se consolide como jugador de fútbol y que no regrese en 3 años a México, dijo Chaco para ESPN. ¿Ustedes a qué le apostarían más? ¿A que se quede otra temporada? ¿O si llega un equipo de otro nivel, se vaya de una vez? Mientras tanto en Argentina se ríen de Lainez. El diario Olé publicó en Instagram esta imagen acompañada del texto. Consejo, nunca poner la vara tan alta. El duro presente del Messi mexicano lleva 22 partidos sin hacer goles. Se lee en la publicación, lo señalan por eso, fue llamado el Messi mexicano en su momento. Argentinos en los comentarios mostraron su molestia por esta comparación. Previo al juego contra Napoli en Italia, Vena Ochoa, clave para el partido. El equipo de Salerno entre los postes se apoyará en Guillermo Ochoa, quien desde que llegó hizo más que convertirse en protagonista de intervenciones verdaderamente monstruosas, permitiendo a la legionaria llevarse a casa puntos que inmediatamente se tiraron al sexto el año pasado, escribió el tuto Salernitana, dando a entender que Ochoa ha sido clave para en vez de perder puntos en ciertos partidos, los hayan ganado. Por otro lado, la Gaceta de lo Sport ve al Chucky como un lujo difícil de mantener para el Napoli, considerando incluso los pocos goles que convierte. Es un lujo mantenerlo. Se lee en el medio y son declaraciones también compartidas por varios medios locales en Nápoles. El Chucky es querido por los napolitanos, pero la prensa comenta que los pocos goles que tiene el mexicano, sumado a que el Napoli le quiere pagar menos en una renovación, provocaría su salida este verano, siendo vendido. Chicharito abrió el corazón, contó algo de su vida personal y lo difícil que ha sido. Porque las consecuencias de las decisiones que tienes que tomar para poder vivir esas experiencias son muy duras, son muy fuertes, como tú bien lo decías. Yo estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado, aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba donde debería estar y que tenemos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar. ¿Sabes? Yo estoy viendo crecer a mis hijos por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma. Decisiones, consecuencias. Exactamente. Y Rubén, al fin de cuentas, esta satanización en los errores y esta glorificación en los aciertos por un trabajo y por una vida es lo que yo ya nada más trato de ponerlo en mi lenguaje casi casi, ni de bien y mal. A veces me pueden salir porque lo sigo diciendo. Ahí mismo le dio mucho crédito a su mentalidad. Se pregunta cómo un jugador tan normal llegó a jugar para el Manchester United y Real Madrid. ¿Un jugador tan normal haya podido estar en una élite tan cabrona? ¿Cómo crees que es? Porque las cualidades y las mayores virtudes que yo tengo, todo mundo las tiene. Están dentro aquí, aquí. Camaradas, esto es todo por ahora. Lo que tenía por contarles hasta este momento. Ya saben, si les gusta el contenido, suscríbanse en este momento. Gracias por ese buen me gusta, por comentar aquí abajo. Bien atentos, para la próxima. Nos vemos al rato con más.